Hoy día yo vengo de un proceso muy parecido al tuyo y muy difícil. Entonces, claro, quizás si alguien te hace algo así, también quizás te va a poner a llorar y a sentir cuenta. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que eso va a pasar? Lo que me dolió a mí fue que ella ofrendiera mi trabajo. Es que somos todos personalidades distintas. Lo único que yo hice fue que ella se puso a hablarle al caballero, que no, que los animales, y a la Blumer, y cuando la vi llorar, traté de explicarle para que ella no llorara. Pero solo para que no llorara, porque no quería verla llorar. El almuerzo, porfa. Aquí en la cocina, los señores no pueden estar aquí. No, la casa en realidad es de los señores. ¿Y por qué te metes? Porque nosotros les contratamos. Uy, ¿y esta? ¿Y esta qué se mete? ¿Y esta qué se mete? ¿Necesita pantalla? Es broma. No, no es broma. No, no es broma. Lo que pasa es que no puedes soportar que otra persona esté, no sé... Limpiando. Generando otras cosas. Como que ella tiene que venir y meterse. Es que no aguanta que no haya otro centro de atención que ella. Vaya y acuéstese allá como lo ha hecho toda la tarde. Usted no manda a los señores. Uy, quédese, mi amor, uí, quédese. Adiós. Que la gala no... Y tiene prohibido entrar para la casa. Y el almuerzo, rapidito, mi amor, que tenemos hambre. Ya, vamos corriendo. Nos dijo Claudia que no le gusta a ella. ¿Que no le gusta a quién? Que no le gusta a... ¿Es el traje? No. Por eso, me da pena porque a ella sí que le gusta a ella. ¿Tú crees? Sí, sí, me lo acabo de decir. ¿Le gusta esto? No, ¿qué dices? Anda ya, juega, que no. Mariela, ¿podemos hablar ahora? Ah, vamos a seguir. No, no, ya, pero gasta. Hablimos como mujeres adultas, ¿te parece? Tú haces cosas que a ti no te gusta que te hagan. Si yo escucho que atacan mi profesión, que es algo de lo que me siento profundamente orgullosa. Tú atacáis de vuelta, de la misma manera. Yo no. Para mí, allá... Porque venía de un ataque gratuito de la cara. Actuaste mal, ¿cachai? Siento que no se te puede hablar bueno. Porque tú el rato tienes algo que decir como para defenderte. Yo no atacó primero. Tú no haces nada. No, yo no atacó. Tú te las sabes todas. Aquí yo he venido y no atacado a nadie en ningún momento. Tú te las sabes todas. No. Y tienes respuesta para todo. ¿Pero qué quieres que le haga así? Es mi forma de ser. No la voy a cambiar ni en dos días ni en tres días. Es mi forma de ganar o servir. Muy bien, muchachos. ¿Están listos? Sí. Entonces, por el honor y la gloria, 3, 2, 1, a ganar o servir. Comienzan entonces los primeros cinco minutos. Están los participantes con una pendiente de 45 grados. Hoy conoceremos a un gran ganador y, como no, también a un nuevo nominado en ganar o servir.